Nosotros el día martes también, esto el año pasado, habíamos hablado con el cónsul, el señor Jorge Salinas, de poder hablar de muchos temas de mujeres chilenas. Nosotros desde el sindicato hemos jubilado a mujeres que son chilenas, pero viven acá, están con sus familias acá y les hemos ayudado para la jubilación de amas de casa. Y ellas han quedado muy desprotegidas en cuanto a sus derechos en Chile. Entonces nosotros por ahí queremos traer esa parte hacia las mujeres que están acá. Y bueno, aprovecho que toda aquella mujer chilena que nos está viendo, así sea que tenga su carta de ciudadanía, sigue siendo chilena por nacionalidad porque Nación es el lugar que el día martes, el día martes nosotros vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde en la caja de servicios sociales, en la mutual de la caja, vamos a tener una reunión. Así que las invitamos a todas ellas a que se acerquen y puedan escuchar a las autoridades chilenas que van a venir. En su carácter también de secretaria general del sindicato de amas de casa y también representante del Consejo de la Mujer, se vienen las sesiones de este año o van a reanudarse las actividades también el próximo martes. Sí, hoy estuvimos en la apertura de lo que es el Consejo Liberante de las palabras del señor Intendente, en el cual él se refirió acerca de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Yo creo que él esperaba ser aplaudido, nadie estaba enterado de que esa secretaría se iba a hacer. Las demás coordinaciones de los consejos que estábamos ahí, quizás estábamos esperando otras cosas, como por ejemplo en el CONMUJER, nosotros esperamos que el área de mujer o el área de género sea creada, fue votada unánimemente por los concejales, tenemos la resolución, y todavía estamos a la espera de que el señor Intendente vea que es importante tener el área de género establecida en la municipalidad, ya que sabemos que no es de desconocimiento en la población que hay femicidio. Y todavía no tenemos un área de género. Si bien es buena tener una Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, todos nosotros nos quedamos mirando porque la verdad que ni siquiera estábamos enterados que esa Secretaría se iba a realizar. Así que bueno, el martes nosotros empezamos con el CONMUJER, como Presidenta, quien les habla, e invitando también a todas las organizaciones que han participado durante el año, que se acerquen, y también a las fuerzas, porque también antes se acercaban, y bueno, le pedimos que se acerquen también a poder hacer un trabajo este año 2017.